¿Qué es HTML? El HTML es un lenguaje de códigos y etiquetas que se usa para desarrollar el contenido de los sitios web. Funciona como un documento que el navegador puede abrir e interpretar para ser mostrado en forma de página con todos los textos e imágenes. Todos los sitios web usan HTML, pero de diferentes maneras. Incluso una aplicación compleja como Google Docs lo utiliza, aunque también usa otro código llamado JavaScript. ¡Ya lo sabes! Cada vez que visites una página web, recuerda que detrás de todos sus elementos hay un código HTML jugando un papel muy importante. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global.